Conteo es una plataforma que integra cámaras de video con inteligencia artificial, generando unas capacidades sin precedentes para poder medir la performance de un espacio físico y cómo interactuar con esos resultados que en tiempo real se van registrando. Soa Latam es la compañía que lanza al mercado un servicio muy innovador que se llama Contea, que permite utilizar la inteligencia artificial a través de bioanalítica para ayudar a las compañías en el desarrollo de sus negocios, la optimización de sus procesos. Para un restaurante resulta sumamente importante establecer los flujos y tránsito de los clientes, cuáles son los horarios más convenientes y las ubicaciones más utilizadas. Para una cadena de estaciones de servicio es fundamental conocer qué tipo de vehículos son los que generan un mejor rendimiento dentro de la estación, los tiempos de permanencia, los tiempos de tránsito o para las oficinas o las empresas encontrar un punto con el cual puedan medir adecuadamente el ingreso y la salida del personal. Nosotros nos encargamos de sincronizar la información que ocurre alrededor de estos comercios para que ellos puedan, a través de reportes, identificar hábitos de compra, perfiles de compradores en términos demográficos, género, rangos de edad, por ejemplo, e inclusive la trazabilidad que estos clientes o consumidores realizan en estos espacios de retail. Los países en los cuales estamos operando actualmente son Colombia, Ecuador, Chile, Argentina. Yo destacaría que el apoyo de Proinnovate fue fundamental en tres aspectos. El primero, la adquisición de tecnología de punta, muy costosa y que nos permitió adquirir mucha tecnología a la vez. El segundo elemento fue el registro de propiedad intelectual. Y el tercer elemento fue incluir personal para que pudiera trabajar en los algoritmos, en los procesos matemáticos, en los procesos de creación de las secuencias de aprendizaje propias para el entrenamiento de la inteligencia artificial. Con Punche Perú, Gobierno del Perú.